Bienvenido, si estás viendo este vídeo es porque quieres aprender o mejorar KTOB5. KTOB5, como seguramente ya sabrás, es un software de Dassault Systems que se usa para diseñar piezas, sobre todo piezas automotrices o piezas aeronáuticas. Es un software de diseño 3D paramétrico. Ya más adelante hablaremos de ese tema. MasterCAD es la plataforma que te voy a presentar en este vídeo, que te va a permitir aprender KTOB5, pero con la intención de convertirte en diseñador en KTOB5, es decir, con la intención de trabajar. Lo que vas a conseguir una vez que termines el curso que elijas hacer en la plataforma de MasterCAD es poder encontrar un trabajo más rápidamente si no lo tienes ahora, poder mejorar de trabajo si ya lo tienes, es decir, convertirte en un diseñador o un ingeniero de KTOB5 y además vas a poder aumentar tus responsabilidades. Es otra de las ventajas que vas a poder trabajar en diferentes países y te va a dar mucha más movilidad laboral. Para darte el ejemplo mío, por ejemplo, yo empecé trabajando en España, luego estuve trabajando en Alemania, luego vine a México y trabajé en México con Katia también y sé que puedo trabajar en muchos otros sitios. Podría conseguir trabajo en Estados Unidos y en otros muchos países. Esa es una de las bondades que te da esta habilidad. Entonces, si ya tienes claro que quieres aprender KTOB5 y quieres dar el siguiente paso, lo que puedes hacer ahora es descargarte el manual de KTOB5. Para ello, rellena los campos que estás viendo aquí, pon tu nombre, pon tu email y dale a descargar manual. A continuación te llegará un email, revisa, vete a tu bandeja de correo o a tu bandeja de no deseado o a tu carpeta de promocional, en el caso de que hayas puesto un email de Gmail y busca el correo que te acabamos de enviar. Confirma tu suscripción y verás que te va a llegar un email para que te descargues un manual de Katia muy interesante y que te va a venir muy bien. Aparte de eso, a partir de hoy mismo te llegará un email cada día durante aproximadamente una semana con, digamos que consejos y técnicas para que vayas aprendiendo poco a poco KTOB5. Aquí vas a poder ver lo que es nuestra metodología de enseñanza y cómo funciona nuestra plataforma.